Bueno, mi nombre es Adriana Baguab y en el marco de Convergencia, Movimiento Lacañano para el Psicoanálisis Freudiano, me honra sumamente en estos tiempos difíciles también de la pandemia, darles la bienvenida a tantos participantes y a tantos panelistas a este coloquio internacional en donde están presentes diferentes países. Gracias por ello. España, Francia, México, Brasil, Estados Unidos y por supuesto una gran convocatoria aquí en la Argentina. Este coloquio que lleva por nombre Amor, Odio, Celos, de la tragedia a la comedia en el análisis está organizado por el grupo Perspectivas en Psicoanálisis, editor de la revista Lapsus Calami, que ya cumplió 10 años desde su existencia, desde su creación. Es el décimo aniversario. Muchos colegas, muchos colegas nos dijeron cuando comentamos el nombre, por el título de este coloquio, que les parecía sumamente interesante. Es nuestro segundo coloquio internacional. Sin embargo, quiero contarles que entre las integrantes de este grupo, que están Alejandra Ruiz, Verónica Cohen, Hilda Rodríguez, Noemí Cirota, Gabriela Spinelli. ¿Y quién les habla? No nos fue fácil llegar al nombre del coloquio. Hubo bastantes temas, digamos, ahí que queríamos incluir en esa cocina de empezar a organizar este coloquio hace varios meses y con mucho trabajo y hasta largas horas de la noche. No fue fácil, sí, algunos lo habrán visto, arribar a quién iba a ilustrar el coloquio. Elegimos a un artista, algunos lo vieron tal vez en uno de los primeros flyers. Fue Edward Munch, sí, el famoso con su cuadro icónico El Grito, pero que también por su novela familiar, por su historia, sus cuadros representan las pasiones humanas, el patos, el sufrimiento. Sin embargo, si bien eso nos resultó fácil, no nos fue tanto el nombre, pero para el nombre del coloquio había dos cuestiones que nos parecían sumamente importantes y que queríamos que estén en el título. Y fueron, ¿no? Una era, como las tragedias griegas, la tragedia clásica, también la tragedia isabelina y la tragedia moderna, encarnan, representan las pasiones humanas, las del amor, las del odio y los celos, que desde siempre, desde tiempos ancestrales, dominan las acciones humanas. De Sófocles a Shakespeare, de Eurípides a Virgilio, de Racine a Paul Clodel y también a Dottoyevsky, obras canónicas de la historia de la humanidad, como son Edipo Rey, Hamlet, Macbeth, Othello, Ricardo III, los hermanos Karamazov, para mencionar algunas obras en las que el psicoanálisis abrevo. Y este es el segundo punto que queríamos que esté presente, un punto a destacar, decimos en el título, de la tragedia a la comedia en el análisis. Y esto refleja lo que nos concierne, lo que nos concierne como analistas. Sí, nos importaba que la clínica esté presente, que indique su dirección, su dirección en la cura. Esas tragedias son las que inspiraron a Freud y a Lacan, en la transmisión de su enseñanza y fundamentalmente en su praxis, para crear y reinventar en cada época y ante los embates de cada época, de eso conocemos y bastante hoy en día, cada vez reinventar el psicoanálisis. Ellos encontraron un saber hacer, transformador para esa amartía, ese error fatal que hablaba Aristóteles en su poética, ese error fatal del héroe trágico y de su ananqué, el destino inexorable. Y hacer para el kivitas, para el ciudadano de a pie, el ciudadano común, hacer de una miseria neurótica un infortunio corriente, en el que puedan enlazar de un modo mejor el amor, el deseo y el goce. Ya Freud, en sus inicios, en esa obra canónica, la interpretación de los sueños, la inicia citando a Virgilio, diciendo, si no puedo mover, si no puedo atraer hacia mí a los dioses celestiales, moveré a los de Akeronta, a los del infierno. Bueno, estas son las palabras de inicio. Para finalizar, quiero dar nuestro agradecimiento del grupo Perspectivas en Psicoanálisis y Revista Lapsus Calami, por su apoyo a las instituciones convocantes, a la Escuela Freudiana de la Argentina, a la Escuela Freudiana de Buenos Aires, a la Fundación Europea por el Psicoanálisis, y a Mayéutica, institución psicoanalítica. Nos esperan ahora dos jornadas de intenso trabajo, de entusiasmo y contextos que realmente nos van a hacer pensar y nos van a provocar para comentarios, preguntas, y para seguir trabajando en esto que nos concierne, que es el psicoanálisis. Esta primera mesa va a estar integrada por Marcos Bertorello, Marcelo Edwards, Diego Fernández y Estela Maris Ribadero. Bueno, entonces voy a darle la palabra a Marcos Bertorello, que es psicoanalista, miembro de Mayéutica, institución psicoanalítica, y también es escritor. El nombre de su trabajo es El relato trágico, la forma psicoanalítica de mostrar las pasiones. Bueno, mi trabajo, me parece que a mí lo que me inspiró un poco fue la propuesta del coloquio, fue pensar, detenerme en un aspecto puntual que es el tema de la tragedia o de lo trágico, pero sobre todo entendiendo lo trágico no en el sentido vulgar, no en el sentido de desgracia, sino en el respecto de lo que se entiende de tragedia como tragedia antigua, y especialmente en toda una reflexión que Lacan hace, que es bastante citada y bastante transitada, pero que yo voy a evocar ahora igualmente, que va más o menos desde el final del seminario 7 hasta la publicación de Cancón Sade. Hay toda una línea de reflexión ahí de Lacan que se inscribe como muchas de las otras reflexiones también de Lacan y también de Freud, que es sobre la tragedia griega a partir de Antígona, y que uno la podría entender también en una doble cara, digamos, ¿no? en el psicoanálisis y en la extensión, porque claramente interviene en una cierta disputa o en una cierta discusión acerca de la tragedia, y esta otra cara que tiene más que ver, que nos preocupa más a nosotros, que es en el psicoanálisis en intención, que es que, yo lo podría decir así, que pervive en el psicoanálisis de lo que uno puede entender o aprender de lo que se lee en las tragedias antiguas. Respecto de esta disputa o de esta discusión, digamos, hay como dos referentes, digamos, ¿no? Y la reflexión de Lacan interviene en esa discusión de una manera diferencial. ¿Por qué? Porque hay toda una discusión respecto de que el relato trágico, ¿sí? Claramente como relato, como estructura de relato, es un relato que se opone a lo propio de nuestra cultura que es judeocristiana, digamos, ¿no? O dicho de otra forma que el relato del judeocristianismo que es el relato del del Mesías y del fin de los tiempos claramente es un relato antitrágico. Y lo trágico que es lo que le interesa a Lacan que no aparece en este otro tipo de relato tiene que ver o acentúa básicamente la ajenidad del héroe respecto de su destino. Por un lado. Por otro lado que esta ajenidad el héroe trágico tiene que necesariamente pasar para esta ajenidad para entender y saber algo de su propio destino de su propia situación o aprender algo de su propio patos. Esta es la gran paradoja trágica ¿sí? Que uno la puede ver específicamente en cierta situación por ejemplo de Edipo Rey clásica que es la ironía trágica que es cuando Edipo Edipo Rey que es el tirano aquel que tiene el poder absoluto del Estado ¿sí? sentencia promediando la tragedia sentencia y pone todas las herramientas del Estado en busca del asesino de Layo sin saber ¿sí? sin saber que se está promulgando su propia sentencia y cuando él sabe eso es cuando termina la tragedia. Me parece a mí que Lacan muy bien lee esta situación de la tragedia antigua como algo muy este propio inspirador de lo que sucede en la clínica psicoanalítica que solamente sabemos de nuestro padecer en la medida en que lo atravesamos esto convierte la clínica psicoanalítica dentro del concierto de las ofertas psí que hoy existen como como una oferta completamente diferenciadora desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de de la oferta digamos porque es una oferta incómoda ¿por qué digo incómoda? porque supone que la cura es posible en la medida en que hay peoría que es un poco lo mismo que reflexiona Freud en más allá del principio del placer digamos en la medida en que la 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 neurosis transferencial o la o la transferencia o en el en el contexto de la transferencia se pone en juego la peoría del síntoma es posible atravesar es posible la cura sin eso no hay posibilidad de cura en eso convierte digamos el 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 artificio analítico en un artificio que resulta incómodo o resulta incómodo en el sentido de que uno que que incómodo respecto de las distintas ofertas que hay en la cultura entonces lo que digamos para terminar quería decir dos cosas digamos lo que quedaría es la segunda parte que todavía no me detuve la segunda parte de la propuesta del grupo que es la cuestión de la comedia que también es una forma una forma de relato como una tragedia muy específica y lo segundo es que quería leer el último parrafito para acentuar esta idea digamos el héroe trágico se encuentra a merced del destino del que irónicamente cree salvarse voluntariamente busca hacer exactamente lo contrario y se le impone ante sus ojos como inexorable lo que Lacan acentúa y encuentra como un testimonio que nos sirve para pensar la cura psicoanalítica es el desconocimiento del yo por un lado y que solo se puede saber algo de ese padecer en la medida en que se pasa por dichas circunstancias nada más muchas gracias ahora entonces vamos a dar la palabra a nuestro segundo panelista que es Marcelo Edwards que es psicoanalista ejerce su práctica en Barcelona es miembro de la Fundación Europea por el psicoanálisis y el nombre de su trabajo es a propósito del victimismo hay una cita que voy a hacer de Calderón de la Barca la vida sueño que dice así que tanto gusto había en quejarse un filósofo decía que a trueco de quejarse habían las desgracias de buscarse esto lo escribe Calderón en 1635 y como se ve el tema es muy antiguo y muy anterior a Freud es decir lo que dice el autor es que para que perdure el goce de quejarse el sujeto busca la desgracia que lo pueda justificar es decir una violencia externa necesaria para mantenerse como alma bella se trata del goce del esclavo un analizante decía hace poco que tenía que atravesar el muro de su victimismo y otro con más recorrido suele reírse de sí mismo cada vez que lo capta en la sesión el otro día entró diciendo que se encontraba bien pero al recostarse en el diván sonriendo me dijo pero ahora me quejaré hace un tiempo que él es consciente de que su identificación con una madre sufridora infiltra constantemente sus pensamientos ser una víctima real de acontecimientos traumatizantes es diferente a inscribirse en un discurso victimista ya sea a título personal o colectivo sostenerse en el victimismo incluso si alguien ha sido una víctima real es mantener una fantasía que bloquea la posible elaboración del trauma dado que lo traumatizante es la pasividad del sujeto ante el acontecimiento solo una respuesta activa por su parte hace posible la elaboración superadora del mismo el victimismo por el contrario congela un sufrimiento repetitivo del que el sujeto goza de modo masoquista sin reconocer su participación en el trauma ni el regoce que acompaña la repetición todo es proyectado afuera en alguna situación externa o un agresor externo salvo en la depresión o la melancolía en la que el sujeto es víctima de su propio supervió todo es proyectado y racionalizado para justificar las fantasías de venganza el objetivo del victimista es seducir a los otros intentando que se identifiquen con él a partir del sufrimiento un niño que padecía bronquitis asmática repetición desde hacía varios años después del nacimiento de su hermanita tenía tiranizados a sus padres en especial a la madre que padecía por él cuando después de algunas entrevistas el padre se puso firme y la madre lo acompañó en ello las crisis desaparecieron totalmente como sabemos para que un psicoanálisis sea posible para que el sujeto entre en análisis es necesario que haya podido hacer lo que Lacan llamaba inversión dialéctica es decir captar su participación en el propio malestar y reconocer al menos hasta cierto punto que él es su propio victimario aunque no sepa todavía por qué las fobias infantiles la escena de seducción o violación predominante en la histeria o la escena primitiva que está en primer plano en la neurosis obsesiva son derivaciones de un niño despegado pero también lo son las alucinaciones persecutorias de la esquizofrenia o la manía los autorreproches del melancólico o los delirios paranoicos el perverso por su parte hace sufrir al otro lo que él ha vivido pasivamente el ser hablante se hace flagelar flagela a un semejante participa como espectador de una relación sádica o masoquista o se autoflagela pero esta violencia que toma estas formas más tarde comienza desde el nacimiento e incluso antes del mismo en función de los deseos de los padres y la familia el significante mortifica al viviente y la demanda del otro a veces exorbitante provoca que el bebé se defienda de ella expulsando fuera el goce que lo sobrepasa si no el cuerpo enferma o el sujeto se encierra de modo autista para defenderse de un otro intrusivo en el estadio del espejo el sujeto proyecta su propia falta en ser en el semejante agrediéndolo para preservar su imagen narcisista cuando no lo puede hacer esa violencia retorna contra su propia imagen los niños y niñas expresan su rechazo de diversas formas respecto de sus semejantes y sus padres su agresividad es la expresión de las dificultades que tienen para separarse de una forma simbolizada de la madre en primer término para poder existir como sujeto cuando hay dificultades para ello suelen aparecer la despersonalización las fantasías de muerte de despedazamiento de devoración por parte del otro es el precio a pagar o identificarse con ese vacío que es el falo del que la madre carece pero cuando se puede separar la culpa por existir requiere un castigo para espiarla y habitualmente el sujeto busca al padre para ejercerlo con la finalidad de preservar el amor de la madre de esa forma el padre entra en escena como justificador y como bien explica Pommier sus golpes acompañan el goce masturbatorio mediante el cual los niños y niñas se apropian de su cuerpo para que este no sea el falo del otro y si el padre real no encarna esa fantasía de justificación el niño inventará sustitutos que poblarán sus pesadillas monstruos zombies payasos castradores lobos tiburones etc es el momento de la elección entre el objeto fóbico o el fetiche elección que orienta hacia la neurosis o las perversiones es decir entre ser el objeto de la violencia o violentar a los semejantes el psicótico en cambio no llega más que a construir una sombra de objeto como lo indica Freud en el texto sobre Schreber y por ello cuando se produce un desencadenamiento la violencia del significante le retorna a lo real de las alucinaciones que invaden su cuerpo este padre fustigador es amado inconscientemente tal como Freud escribe en un niño despegado la escena en que pega al hermanito desencadena los celos del niño o la niña porque el hecho de que el padre marque al rival implica que lo desea pero este padre seductor que introduce al sujeto en el deseo sexual propiamente dicho y por ende a la cuestión de la diferencia de los sexos es traumatizante puesto que aunque es amado por separar de la madre su deseo feminiza tanto al niño como a la niña y por ello también es odiado de allí que la fantasía fundamental del niño pegado y por ende sufriente se encadene con la fantasía de seducción y como consecuencia con la fantasía parricida esta última para separarse de ese padre seductor y castrador a la vez la misma fantasía de seducción predominante en la histeria tiene la carga de un sadismo en potencia manipulación dominio abuso o incluso violación pero después frustración desprecio indiferencia o abandono pero como es objetiva y subjetiva a la vez el sujeto puede pasar de un lado al otro del de la víctima al del victimario y viceversa la fantasía de cena primitiva que predomina en la neurosis obsesiva que al fin de cuentas es un dialecto de la histeria ubica al sujeto como espectador de la violencia que el padre ejercería sobre la madre los gritos orgásmicos de estas no vendrían sino a corroborar esta lectura del sadismo paterno y el sujeto se identifica inconscientemente con esa madre que sufre y goza a la vez esta es la fuente de las fantasías del héroe o la heroína justiciera y vengadora no solo de la madre sino en el fondo de sí mismos los niños resuelven sus pesadillas nocturnas matando monstruos ahora mediante los videojuegos en mi época jugábamos a los indios y a los vaqueros todos los seres hablantes hemos de hacer algo con ese síntoma que es el edipo o nombre del padre tal como Lacan lo designó no solo como nombre sino como nombrante y todo análisis comienza con el padre y acaba si acaba en los dos sentidos del término con la perversión es lo que se denomina saber hacer con el síntoma o lo que los freudianos designan como manejar la propia neurosis porque al fin de cuentas Lacan no lo inventó todo no era otra cosa lo que ya planteaba en su proposición que los analistas de su escuela llegaran a ser amos de su deseo pero el deseo es el deseo del otro y la cuestión es si el sujeto asume o no ese deseo que le ha sido transmitido es decir esa carencia del otro paterno que lo castra Pomier señala bien que la contradicción entre amar y desear al padre no tiene solución intrapsíquica pero que en cambio puede encontrar una salida efectuando actos en nombre propio en la polis es firmando nuestros actos asumiéndolos en nombre propio que se efectúa el parricidio simbólico el deseo de muerte está del lado del odio mientras que el amor se expresa honrando su nombre así se resuelve la ambivalencia no obstante nuevos actos serán necesarios si no se quiere caer en la regresión de este modo el parricidio simbólico la toma del nombre en acto es un exutorio para la pulsión de muerte que agita al sujeto una salida para esa violencia que el sujeto vuelca contra sí mismo y que hace de él víctima y victimario a la vez gracias a Diego Fernández que es analista AME de la Escuela Freudiana de la Argentina integrante del directorio de la institución de 2009 a 2014 y coautor de los siguientes libros La fobia Un tiempo en la estructura El cuerpo y sus avatares El hilo en el laberinto y que presenta trabajo frecuentemente en convergencia en el lacano y en otras escuelas e instituciones Bueno, el nombre del trabajo de Marcelo es La caída Tomé como referencia para esta oportunidad algunas clases del seminario de los cuatro conceptos algunas clases del seminario del deseo de su interpretación el libro ¿Qué es el deseo 2? de Anabel Salafia y la vida también George Steiner en su libro La muerte de la tragedia dice que la palabra tragedia entró en la lengua inglesa en los últimos años del siglo XIV Chaucer dio una definición de ella en el prólogo a El cuento del monje y dice La tragedia significa cierta clase de relato según nos recuerdan los viejos libros de quien gozaba de gran prosperidad y cayó de sus alturas a la miseria para terminar calamitosamente me interesa subrayar La caída de la tragedia a la comedia en el análisis El padre dice la can es una sanción significante y esto es importante remitirlo al chiste y la risa como sanción En algunos trabajos antropológicos particularmente de etnología se estudió en algún momento la relación que se establecía en diversas sociedades entre el coito y el nacimiento a un niño Muchos de estos estudios comprobaban que en algunas organizaciones sociales no se establecía ninguna relación entre el coito y el alumbramiento pero el punto no es este tal como la cal lo indica porque lo que realmente importante es que sí se sanciona en relación al nacimiento el lugar del padre el nombre del padre Se adjudica un padre en relación a un nacimiento y esta adjudicación es una sanción significante que se encuentra siempre ligando ese nacimiento a un orden simbólico puede tratarse de una piedra mágica de algún animal totémico del espíritu santo o la compra o donación de espermatozoides pero en cualquier caso hay una sanción significante que es un efecto padre en relación con el nacimiento de un niño en la dimensión del sueño en el sueño como formación del inconsciente ¿estará siempre planteada esta cuestión llamémosla así esta cuestión del padre? creo que podría responderse que sí sin duda no en el orden de lo que podría ser lo temático pero sí en el orden de lo que es la estructura el deseo y que no es de otra parte de donde surge la estructura del complejo de dipo y su articulación con el complejo de castración es más podemos afirmar que si es el significante lo que hace al padre y por ello a la dimensión simbólica no es posible la existencia de formaciones del inconsciente sin que se introduzca al padre como significante en el discurso eso no significa plantear la temática del padre insisto sino que el mismo significante lo hace presente en su dimensión simbólica dando lugar a las formaciones del inconsciente y a partir de sus formaciones el sujeto comienza a introducirse en el orden del deseo es lo que tiene que ver con la propia obra del sujeto como sujeto del deseo lo que está en juego un hombre de 65 años consulta por su permanente casi constante estado de preocupación en general por sus hijas y en particular por una de ellas tiene dos una de 32 y otra de 35 años siendo esta sobre la que la mayoría de las veces cae la preocupación su preocupación puede ser disparada por cualquier motivo hasta converger en que no quiere que su hija sufra por nada vive en una atmósfera de tragedia cotidiana dice y una sensación de que una bomba va a explotar en cualquier momento hace muchos años hizo ese dibujo un hombre y una bomba a punto de explotar lo trae me lo muestra su padre muere cuando él tenía ocho años a los pocos meses lo mandan a vivir con sus abuelos porque su madre y su hermano mayor tienen que salir a trabajar no sueña no recuerda haber soñado nunca o casi nunca en su vida la preocupación lo acompaña todo el tiempo es un padre preocupado dice que le hubiera gustado que su padre se preocupara por él que no hubo tiempo que murió muy joven podemos ver de qué manera la preocupación es un significante que en este caso hace a un padre este sujeto vive acompañado de la preocupación como quien vive acompañado del padre a partir del momento en que esto se aclara que se establece una relación que queda dicho que se interpreta sueña sueña que se encuentra con Mónica frente a frente ella apoyada sobre una pared él le dice en la peor de las derrotas me voy y ella le pregunta entre ustedes dos ¿pasa algo? entre ustedes dos ¿quiénes? pregunta él y ella le responde entre vos y Mónica ahí se despierta Mónica es una chica de un fotoclub de los años 80 después de recibir él un premio envalentonado por ser un ganador esa noche le dice de ir a tomar algo salen un par de veces y él decide no continuar con lo que no había comenzado habían sido un par de besos no continuar para que no sufra ella le lleva ella le había contado que hacía poco tiempo había cortado una relación con un hombre casado y que había quedado muy mal realmente muy mal no continuar para que no sufra le digo sí que no sufra ella hacerme cargo del sufrimiento de ella ¿de quién? le pregunto recuerda cuando muere su padre a sus ocho años y el sufrimiento y duelo por muchos años de su madre de él también pero él no podía verla sufrir lo pone muy mal un día se escapó del colegio sale corriendo frena un auto a punto de pisarlo y grita mamá su madre se da vuelta se van juntos a la casa y se meten juntos en la cama entonces ¿cuál es la peor de las derrotas? le pregunto no haber podido sacarle su sufrimiento contesta haber querido reemplazar a mi padre entonces queda claro que pasaba algo con ella le digo sí con mi mamá soquillo ocupar el lugar de mi papá corto ahí y dice yo no sabía esto me parece en relación a lo que marcaba Marcos Bertorello respecto de la genidad o del no saber que hace justamente a la cuestión de la tragedia griega y acá hay algo muy importante porque es el discurso lo que hace que este sujeto diga lo que dijo de tan vívido parece increíble es alguien que no tiene nada que ver con el medio psicoanalítico lo vívido siempre está en relación con la actualidad con lo actual no se trata de que esté diciendo cosas de su pasado lo que dice es actual por eso lo vívido cuando dice Freud que el sueño es una realización de deseos está diciendo que la realización de deseos supone la prohibición que no hay realización de deseos si no hubiera en juego una prohibición y que la prohibición tiene el carácter de una interdicción y que parece haber una relación entre la interdicción y lo que aparece como padre muerto en el sueño Freud homologa el padre muerto con la ley y efectivamente esto aparece así en el sueño y esta homologación está en el sueño pero corresponde a la estructura del fantasma el fantasma donde se liga el padre y la ley es en este sentido que Freud establece una relación entre el padre la ley y el deseo el deseo ahí es lo que Freud llama el deseo edípico esto supone la coincidencia de la realidad y el fantasma a nivel de la estructura del deseo el sueño significa todo un recorrido significante que la operación analítica va a despejar y si el recorrido y es el recorrido lo que puede producir algún despertar si no se duerme lo que podemos llamar el sueño del padre en términos del complejo de Edipo quiere decir el sujeto duerme el sueño del padre de ese padre todopoderoso del deseo de ese padre que garantiza la ley que se lo homologa con la ley y que es pantalla respecto de la muerte porque la verdadera fórmula del ateísmo dice Lacan no es Dios ha muerto la verdadera fórmula del ateísmo es Dios es inconsciente hasta tanto Edipo no sepa quién era su padre hasta tanto no sepa no hay padre porque lo que es fundamental es el no saber que está en juego cuando se trata de Edipo ahora bien con respecto al padre que Edipo ha matado esto no era este no era el padre hasta el momento que esto ocurre quiere decir que Edipo ha asesinado al padre antes de saber de su existencia esto es esencial a la tragedia la esencia de lo trágico está en el sentido de que el padre no ha existido para él mientras existía mientras estaba vivo y ya el padre muerto es así que hay una función simbólica del padre muerto sin el significante que introduce que hace aparecer en el discurso al padre hasta que eso no ocurre hasta que la función la dimensión simbólica no se hace presente no hay formaciones del inconsciente yo no sabía dice al final de la sesión es Freud el que hace entrar el significante Freud descubre lo que es la función del significante descubre esa relación al significante por lo que aparece en la experiencia misma del análisis y es esta experiencia por lo que aparece como falta en saber como lo que aparece en términos de yo no sabía es la cuestión misma del inconsciente en términos de no lo sabía y es eso entiendo lo que incomoda que es lo que planteaba Marcos el inconsciente no solo se trata de un saber no sabido sino que el hecho mismo por el cual aparece una formación del inconsciente es signo de una falta introducida por el significante el sujeto en tanto falta en saber inaugura la experiencia del análisis Steiner hace coincidir el origen de la tragedia con la caída del héroe luego de haber alcanzado alguna cima el que cae es quien sufre el abandono de los dioses hasta ese momento está lo formidable lo formidable es la unión el todo que el uno formaba con los dioses y ahí ocurre el hecho trágico la infidelidad de ellos y la separación la separación de un uno respecto del todo y el exilio que es lo que coincide con la caída de Edipo que podría entenderse como el advenimiento a la mortalidad a la sesión siguiente bien entusiasmado dice que se quedó pensando en la sesión anterior y que justo vio un documental en Netflix acerca de la memoria de cómo los recuerdos pasados los años se pueden deformar ¿habrá sido tan así el recuerdo de cuando salí corriendo del colegio sin mirar llevado por la pena y el dolor que veía en mi madre y justo en un auto que si no me pisaba y fuimos a la casa y nos acostamos juntos con mi mamá silencio yo lo viví con mucha intensidad eso es lo que importa le digo y sigue tuve que llamar a mi hermano que vive en Canadá para preguntarle de por qué siempre dormí en esa habitación en una cuna que se iba haciendo grande y cuando muere mi viejo que da dos pasos de su cama yo no te puedo decir que tenía un deseo lo que sí te puedo decir es que no es que quería consolar a mi madre porque ya no era un bebé que lo sacan o no de la cama de sus padres yo ya tenía trece catorce años cuando volvió a vivir en esa casa después de vivir un par de años en la casa de mi abuela volví y dormía con mi madre era otra época ya lo tenía naturalizado hace siglos quizás no era cuestionado esto dice silencio es una tragedia lo que ocurrió hace siglos se escribieron tragedias también le digo ¿te referís a Otelo? a ver le digo claro Otelo estaba enfermo de celos y entonces ¿qué? ¿celos por mi padre? pero eso es Edipo otra tragedia le digo se ría carcajadas dejamos acá seguimos la próxima muchas gracias tengo el gusto de presentar a una amiga Estela Maris Rivadero psicoanalista AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires donde anualmente dicta sus seminarios colabora en revistas nacionales y del extranjero y es autora entre otros libros de fracasos del amor e inhibición síntoma y angustia en el encuentro amoroso bueno el trabajo de de la Maris se llama apegos feroces había pensado leer pero voy a hacer una mixtura entre leer y decir a partir de lo que venía escuchando y de algunas cuestiones que me están interrogando hace un tiempo en relación al amor en la actualidad ¿no? y puse el título apegos feroces parafraseando el título de una novela de una autora americana Vivian Gormick que relata allí digamos sus peripecias en relación a la historia con su madre y a la condición digamos de inmigrante de la madre que pasaba en Nueva York en una cierta época ¿no? pero bueno no voy a hablar de la novela pero los invito a leer la novela los que tengan ganas muy bueno desde hace un tiempo digamos yo me venía preguntando acerca de esto que ya Bauman venía trabajando el amor líquido la digamos rápida el rápido despegue de ciertos vínculos y también la contrapacara de los apegos feroces donde no se sabe qué representa el otro si es un semejante o si es un prójimo y estas preguntas que venían antes de la pandemia digamos ahora las puedo ubicar o puedo pensarlas para compartirlas con ustedes que me ayuden a pensar en la diferencia por lo menos en lo que yo encuentro en mi clínica entre ciertas demandas de análisis prepandemia y un exceso de demanda actual también de ser escuchados pero donde no hay una pregunta digamos por el sujeto y donde la angustia como señal en el yo como bisabra entre decir goce no está lo que aparece es o una angustia masiva o una depresión o digamos el terror o el miedo o el pánico al virus digamos en este último tiempo muchas de esas consultas se transformaban en una demanda de ser escuchados inmediatamente y por otro lado los medios tecnológicos a los cuales apelamos en este tiempo ya sea el celular la computadora y la inundación de mensajes por whatsapp frente a ciertos desbordes donde el analista se ve ahí interpelado a preguntarse de qué modo responde si responde en esa urgencia si esa urgencia digamos puede tener un tiempo de espera hay algo también en relación digamos a esto que rumpió en nuestra vida cotidiana y que en un momento a todos a todos nos desconcertó y que por otro lado nos pone en un plano de igualdad con nuestros analizantes todos globalmente digamos estamos impactados con esta cuestión del virus los cuidados los enfermos cercanos o lejanos pero bueno hay algo ahí donde estamos digamos en la misma situación en un punto por otro lado digamos esta lo que yo escuchaba era esta urgencia para que un otro les garantizara que no había posibilidades de contagio pero no había una pregunta acerca de la implicación en relación a cómo sostener el deseo singular de cada quien en este tiempo donde pareciera a ver una especie de parálisis generalizada por el hecho de no poder salir como se lo hacía habitualmente ahora está un poco más laxo pero siempre está ese temor de si va a venir de nuevo un confinamiento o no entonces yo me estaba preguntando por ahí digo es una pregunta en relación a cómo instalar la transferencia cuando hay una urgencia subjetiva que no da tiempo a que se arme esa relación transferencial por otro lado muchas veces el analista no está ubicado en el lugar de un sujeto supuesto saber que va a operar para que el sujeto pueda encontrarse con su objeto causa sino que aparece como aquel que tiene que ser como una especie de apaciguador de la angustia masiva entonces me he encontrado en muchas situaciones donde los llamados se hacen a cualquier hora en cualquier momento y donde digamos solamente se escucha la queja el miedo y no hay una pregunta subjetiva allí digamos como quedando en un lugar de puro objeto resto en relación digamos a la información acerca del virus no sé si soy clara o no pero bueno estaba pensando en estas cuestiones de cómo abrir en algunos casos más allá de que es el caso por caso pero también la diferencia porque antes también algunos atendíamos virtualmente algunos pacientes que a veces digamos necesitaban irse o viajar al exterior este modo virtual qué consecuencias traerá para el psicoanálisis en la medida en que también lo que escucho si no está rápidamente satisfecha la demanda de apaciguamiento se buscan terapias alternativas digamos terapias alternativas que dicen cómo enfrentar esto que dan consejos acerca de cómo moverse con este real digamos que muchas veces no se puede simbolizar y queda solamente en un imaginario que aplasta sin poder ser agujereado en ese sentido me preguntaba cómo se juega también los celos y el odio y cómo se puede pasar de la tragedia a la comedia cuando digamos se saltea el tiempo de comprender hay como un tiempo de mirar y un un salteamiento del comprender para pensar y después un tiempo digamos donde el sujeto puede actuar hay una detención en este apresuramiento donde falta ese tiempo lógico entre el primero y el último que permite al sujeto hacer un acto para encontrarse o un acto determinado por su propio deseo digamos pero esto ya venía antes el punto es que pareciera ahora estar acentuado donde hay que hacer cualquier cosa y al no haber ese consumismo que había antes el sujeto digamos se consume en el alcohol en otras adicciones y también en el consumir al prójimo más cercano de allí que aparezcan muchas demandas en relación a la violencia doméstica a la violencia vecinal digamos donde el sujeto ahí queda tomado en la pura especularidad y donde lo que prevalece es la agresividad y el otro se torna el enemigo que lo puede infectar o el enemigo que lo puede aniquilar con lo cual hay que digamos de alguna manera hacerlo desaparecer muchas veces solo es en términos discursivos y otras veces se llega digamos a esa violencia en el plano de los cuerpos bueno para ir terminando la pregunta es esta que digamos tal vez una pregunta a futuro ¿no? pero digamos ¿qué podemos leer de esta diferencia? en esos análisis que sí se pudieron sostener virtualmente y aquellas demandas de este último tiempo donde no hay un pedido de análisis hay que formatearlo pero que no siempre es posible ya que muchas veces como decía antes frente a la no respuesta del analista de la inmediatez el sujeto rápidamente desaparece de la escena para buscar una solución que mitigue el miedo en otro lado bueno era esto para que después podamos charlar entre todos bueno muchas gracias por la invitación de nuevo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video